1975 te trajo un álbum ¡Ole! ¡Ole Gitanillo! Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos una vez más, otro sábado con la Hora Explosiva, el programa más caliente de todos los sábados así es, mi nombre es DJ Víctor, el explosivo, el lobo y les vamos a presentar ahora a mi MC también, Joseph Buenas tardes Joseph, dímelo ¿Qué tal, qué tal Víctor? Casi termino haciendo algo que mucha gente hubiera dicho ¿Por qué tanta bulla en la parte de atrás? Me terminé tropezando Víctor, pero bueno, ya estamos, ya estamos acá y listos Así es, bueno listos para tener un excelente, excelente sábado un sábado sensacional con la mejor mezcla de mi querido Víctor Bueno Víctor, empecemos Así es La gente te está esperando, Dios mío Así es, esta tarde tenemos un show edición especial de Salsa Bachati Guaracha a petición del público vamos a festejar, vamos a celebrar Victoria Day Long Weekend Si yo volviera a nacer buscaría hasta encontrar otra mujer como tú María Luisa, María Luisa, María Luisa Si te llegara a perder buscaría por tierra y mar hasta volverte a encontrar María Luisa, María Luisa, María Luisa Que te estoy amando tanto no lo puedo ocultar Es tan fuerte el sentimiento que quisiera gritar Hoy voy a escribir tu nombre aquí en la orilla del mar Demostrarse que las olas no lo pueden borrar No te olvides que te quedes, te quedes al final Que mi amor es tan sincero que no podrás dudar Un camino sin espinas de mí vas a encontrar Caminemos por la vida y nos podremos amar María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Eres el sol y yo la nieve Tú eres el día y yo tu sueño María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Esta canción de amor jamás volvería a escribir María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa María dame tu sonrisa Tu labio, tu boca sensual María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Yo te adoro Como tu querera lloro Hasta el puente Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí estoy yo Con Robertito y su apoyo te tranto yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Ven para que baile mi guaguanto Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora si puedes a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Un saludito para Patti Claro que sí, Patti ya está Disfrutando del show de Vector Super saludo para Patti Que no sabes nada Y un saludito a todos mis fanáticos De parte de El Lobo Au, wo, 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 wo Díselo a ellos que aquí estoy yo Allá, 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 allá Ven para que baile mi guaguanto Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Yo te loco mi madre que ahora me siento mejor Díselo a ellos que aquí estoy yo ¡Suscríbete al canal! Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo soldar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el replique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi gente caliente Se puso a corear Así mi gente estamos celebrando victoria del Long Weekend Aquí en Toronto, Canadá En vivo Y esta es la super mezcla salsera Para todos los que saben de salsa Yo soy la rumba del mundo elegante Del callejón del boulevard A mí, a mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Canta para el barrio y avísale A todo mi noche la rumba llego A mí está rumba, ya viene La rumba, señores, soy yo Pa' que te creeré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora yo estoy aquí, borracha y loco Quiero saber si volverá o si ando con otro Y ahora yo estoy aquí, borracha y loco Tomándome las penas en este mar, parto y cerrame otro Necesito algo más fuerte para calmar el dolor Que llevo en el alma, se muere mi corazón ¿Cuándo fue que se fue mi amor? Ay, ¿cuándo fue que se fue sin mí? Ay, qué lástima me da, ay, si la tenía y la perdí Y ahora yo estoy aquí, borracha y loco Quiero saber si volverá mi mujer o si ando con otro Y ahora yo estoy aquí, borracha y loco Tomándome las penas en este mar, parto y cerrame otro Saludito muy especial para Katy Casio Saludos directamente de México ¡Vamos! 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 Tóqueme Ay, mami, de perderte tengo miedo Ay, mami, de perderte tengo miedo Y qué yo haría si en la vida me falta tu compañía Siento que me voy desapareciendo Como muere el viento, como un juego lento Como si se me acabara el tiempo Quédate aquí, aquí, mami, mami, mami Ay, mami, de perderte tengo miedo Quédate aquí, aquí, mami, mami, mami Quédate aquí, aquí, mami, mami, mami Ay, mami, de perderte tengo miedo Quédate aquí, mami, 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 mami Mami, sea chkin Mami, 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 mami mayor Gracias por ver el video. Seguimos mi gente con la fiesta. ¿Dónde están todas las lobositas? 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 Yo le quiero dar en 4K. 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 Tengo que recordar el nombre. Un saludo para las Lobositas. Así como dijiste, ¿eh? Así es, las Lobositas. Yo le quiero dar en 4K. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te burlas de mí, voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. De cariña clora, bella encantadora, con mar y un río, una gran sociedad. Barranquilla y hermosa, ya te pinto ahora, con la virtud de un besantor al pueblo que le va. A la nobleza y sentir de su mente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. Este es para toda la gente de Colombia. De mi resolución. Que no sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al año. En Barranquilla me quedo. Yo te lo juro, 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 yo te lo juro. En Barranquilla me quedo. En la heredanza me quedo. En Barranquilla me quedo. La mecautia castillana, donde la gente está en casa, cuarta dada y de la salsa. Pa' mi Dios que yo le pego, que te herida de esta raza. Y si a mí me meten preso, Barranquilla a mí me saca un pelo. En Barranquilla me quedo. En tierra firme me quedo. En Barranquilla me quedo. Yo lo pregano porque te quiero. En Barranquilla me quedo. En la heredanza me quedo. En Barranquilla me quedo. A Barranquilla, querida, en la heredanza te me amaba. En Barranquilla me quedo. Gracias por ver el video. 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 No podemos colocar esa canción específicamente por los copyrights, pero vamos a poner otra. ¡Vagabundo! 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 Y seguimos con más bachatas después de esta canción Complaciendo a toda mi gente bachastera Saluditos a toda mi gente de Ecuador, Guayaquil, Cuenca A la familia Cabrera que está presente A la familia Cabrera que está presente Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dime tú eres away Dime tú que eres que solo quiero enamorarte Yo que quiero herir y solo quiero acariciarte Dime tú que eres que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y esta es la petición especial, esta es la petición especial Mañana, mañana Cuando yo te quede besar, me voy a redoblar la campana Dame tu querer que si no quiero enamorarte, si te quiero No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una canción Seguimos con la bachata Mañana, ¿de dónde estarás? No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿a dónde andarás? ¿Por qué, por qué, por qué, me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y rengo el anillo Ya no te soporto Puesto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Así mi gente Seguimos con la bachata romántica Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Y si no escucho tu voz Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Es aroma que envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me incendia Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Pedidos Entregados sin medidas En silencio y a escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometida Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Esto va para todas las lobas Divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mi Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traiciona ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza 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 Seguimos con la fiesta Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces curuente la virgen que no puedo amar Víctor, muy pronto hay que aprovechar a despedirnos también, acuérdate que ya tenemos el primer dardo Así es, estamos en fuego En la próxima semana le tenemos más música de artistas locales, de bachata, tenemos más sorpresas Próximo sábado Esta noche fue edición especial, una noche solamente, one night only, de Guaracha Bachata Bachata conocida Para esas lobositas Para las lobositas, estamos en riesgo Nos estamos riesqueando mi gente con estas bachatas que pusimos hoy Pero gracias a Dios estamos vivos todavía Sigamos hablando Víctor, sigamos hablando Y vamos a seguir hasta, ya nos faltan como 10 minutos más Vamos a cerrar el programa con un poco más de Guaracha para todos ustedes Antes de seguir nos despedimos, así es mi gente Todos los lobos y todas las lobositas Próximo sábado sigue la fiesta No le niegues Ay Rosita Saluditos a Rosita que está gozando Le voy a dar la dirección de la radio a Rosita A ver si me manda mi relojcito de papel Rosita, saluditos Marino Breve de Víctor Cárdenas Marino Breve de Víctor Cárdenas Así es mi gente, seguimos con la Guaracha Para toda mi gente de México Que les gusta la Guaracha Que les gusta la guaracha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video